¡Bienvenidos a Gona in Life! Esta vez le he puesto ahí, pues fíjate, unas ruedas rojas y tal, pero en realidad suelta el arco iris, que es muy varonil y tal, tiene una aureola, que es como si fuera una furgoneta ángel, y luego pues una estrellita de... porque nosotros lo valemos, ¿no? Llevamos la estrella, la estrella de campeones del Rocket League. ¿Y por qué este coche y por qué una furgoneta grande? Porque en el día de hoy, chicos, vamos a buscar una partida de uno contra uno. Nunca he probado este modo de juego, pero es que últimamente he estado probando el de dos contra dos, el de cuatro contra cuatro, y tenía curiosidad en saber si podemos ganar un par de partiditos en uno contra uno. Pues nerviosito ando, chicos, como siempre que empieza un partido de Rocket League, pero hoy un poco más. ¿Por qué? Porque os juro que es mi primer partido uno contra uno, no he probado este modo de juego, quería hacerlo así en vivo con vosotros y no sé qué tal nos va a salir. De hecho, mira, ya me está preguntando por el chat que si soy alemán. ¡No, hombre! Bueno, casi, casi soy alemán, sí. Solo dame un poquito de tiempo y te lo explico en alemán. Mira, ¿Pol? No tengo muy claro cómo hacerlo en uno contra uno, porque obviamente no podemos echar la culpa a nadie. Esto es algo que en Rocket League se hace mucho, ¿no? Cuando te marcan un gol, jo, el de mi equipo no ha defendido, esas cosas, ¿no? Pero ahora, claro, si estamos solos, no le puedo echar la culpa a nadie y tampoco sé cómo atacar y defender, porque va a ser complicado ahora mismo, pues, un ataque, ¿no? Y eso es gol. Sí, señor, empezamos bien. El tema es que si, por ejemplo, ataco y pierdo un balón, creo que prácticamente, no sé, dependiendo, ¿no? Si me da tiempo a llegar o tengo turbo, pero si pierdo un balón en mitad del campo, prácticamente es un gol. Y eso, pues, no sé, me pone un poco tenso y nervioso a la vez, pero eso le da salseo y emoción al partido. Vamos a intentar ganarlo, chicos. Es mi primer partido y lo necesito para aumentar mi moral. Salvada épica. Y ahora, lo que os digo, el tiro ha atacado, pero yo voy al ataque ahora y lo tiene bastante difícil para defender. A lo mejor, oye, lo hace súper bien. Yo me he cogido la furgoneta porque es un vehículo de estos grandes que sirve muy bien para defender y algún tiro, pues, ya solo por el tamaño de la furgoneta puedes pararlo. Igual a lo mejor me estoy flipando y no va a salir el tema, pero cuidado. Yo creo que la furgoneta es una buena opción para el uno contra uno, aunque este hombre también lleva un vehículo bastante grande. Y ojo a esto, esto es lo que os decía. Lo bueno es que ahora, como tengo turbo, puedo llegar a la portería y defender, así que lo vamos a hacer. Y no vas a poder marcar, colega. ¡No tan fácil! La señora furgoneta está en medio de la portería y ni siquiera me han dado una salvada. Eso era una buena salvada. ¡Cuidado ahora! ¡No! Me he puesto nervioso, chicos. La Ipaiton me ha metido un gol un poco raro, diría, ¿no? Pero sí, o sea, estaba ahí. Podía haberla parado ahí en el último instante, pero bueno, para darle un poco de emoción. 1-1, chicos. Y esto no ha hecho más que empezar, porque este es solo el primer partido de una bonita amistad, colega. Si me echas un partido lo suficientemente bueno, yo te doy una revancha si la quieres. Eso es lo que te digo ahora mismo. Y ojo, que el balón que acabas de perder puede ser un gol. Vamos, vamos, vamos. Voy a coger todo el turbo. Ahí está. ¡Oh, oh, oh! Que se lía. La gente se pone muy nerviosa. Hasta yo me pongo nervioso. Así que ellos también deberían. Y cuidadito a ese rebote. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué bueno, por favor, chicos! Eso es un gol, tío. Eso es un gol. Mucho mejor de lo que me esperaba, ¿eh? Para el primer partido. Tengo que reconocer esas cosas, chicos. ¿Os habéis dado cuenta de que ya en el juego pone que soy profesional? El juego dice que soy profesional y yo sigo creyendo que soy muy malo. Pero, oye, el rango de profesional me ha venido bien para este partido. Vamos, coleguita, tú tócala, que la vas a liar. ¡Ojo, ojo! Que me la he echado para mi campo, ¿eh? Que estoy loquísimo. Cuidado. Marcha atrás. ¡Oh, oh, oh! Vacilada, colega. Eso ha sido un buen regate. Y te digo lo mismo que he dicho yo cuando la he echado para mi campo. Ten cuidado, amigo, que la lías. Y parece que me la está centrando. Es buena gente en el fondo. Ve que tengo la aureola. Como que soy un angelito y no puede portarse mal conmigo. Cuidado. Cuidado, ostras, este balón sí que es peligroso. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Salvada! ¡Salvada y el turbo! ¡Madre mía! ¡Jolín, madre mía! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo defiende el señor Gona? Soy Casillas en el fondo. Soy un buen portero. Y más con esta furgoneta, amigo. Esta furgoneta está hecha para esto. Vale. ¡Ojo! No, llego, llego. Llego, yo creo que llego, yo creo que llego. ¡No! ¡No, amigo! Vale, ha hecho un buen tiro, tío. O sea, me estoy emocionando y a empezar a chillar. Y eso significa que el partido está interesante. Vale. Ha disparado bien justamente por detrás mía. No podía pararlo. Tiene una corona de rey el colega, ¿eh? O sea, puede ser un tipo peligroso y también es profesional. Bien, de acuerdo. O sea, 2-2 no está mal. Quedan dos minutos, amigo. Hazlo lo mejor que puedas. Pero ese balón para tu campo. Y esto de volar no me mola nada. Y más en uno contra uno. La ha parado de una forma realmente increíble. Y cuidadito. Vamos a ver si podemos estropearle el ataque. ¡No! ¡No! ¡Qué cagada! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Vale, ese lo he marcado yo, ¿eh, amigo? No... O sea, aunque ponga que lo has marcado tú, ha sido mío por la cagada, ¿vale? Es para que se relaje, chicos. Es parte de mi plan. Ahora se relaja y le marco todos seguidos. Sí, claro, Gona. Claro que sí. Soy profesional. Mira, que ese sí que va para su campo. Y cuidadito. Cuidadito que puede ser muy peligroso, colega. Vamos a ir un poco más agresivos y luego defendemos. O a lo mejor debería defender ya directamente. Vale, necesito turbo, necesito turbo. No llego. ¡No, no, no! Tío, 2-4. A ver si voy a ser yo el que se ha quedado relajado después de marcar los primeros goles. Podría ser. Queda un minuto. Es muy posible que podamos ganar. Muy posible. Solo que tenemos que hacerlo bien. Y estoy sin turbo y cuidado. Cuidado no. Esto, amigo, no lo vas a marcar. No has tenido suficiente suerte con esos dos últimos goles. Ahora es mi momento, coleguita. A ver si puedo atacarte, hacerte un ataquito de estos que te deje todo loco. Como, por ejemplo, este. Vamos, que esta puede ser buena. ¡Mira, mira cómo va, centradito! ¡Ostras! Vale, la ha despejado muy bien. Obviamente. No se podía hacer otra cosa que intentar saltar a por el gol. Pero el tío lo ha parado. Vale, 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 vale. Cuidadito y defendemos. Queda un minuto. La victoria se ve difícil. Pero aún así, ahí está el reto, chicos. Ahí está el maldito reto. Esta es mía. Vale, vale. No va mal el balón, ¿eh? Ojito aquí. Vamos a ver qué hace él. Se da una voltereta. O sea, sea lo loco. ¡Madre mía! Podría haber sido gol directo, pero como soy un tipo temerario, pues la he fallado. Es lo que tiene. Y ahora, cuidado, que aún no me he rendido, ¿eh, amigo? Aunque queden 40 segundos, no me he rendido. Vamos a marcar aunque sea un gol, ¿sabes? O sea, yo lo tengo claro. Aunque sea el último gol, te lo tengo que marcar. ¿Vamos? Eso es, 30 segunditos. El último te lo llevas, amigo. Te lo llevas puesto. Lo tengo clarísimo. ¡No! ¿Cómo lo ha despejado rápidamente? Pinta difícil el final del partido. Pero no pasa nada. ¡Vamos ahí! Yo... Obviar eso, ¿vale? Como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Sigo siendo profesional. Lo bueno es que no te pueden quitar el título de profesional por muy malo que seas, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque así no me lo quitan. Vale. Porque esas últimas jugadas me he descentrado, ¿eh? Desde la mitad del partido hacia adelante me he visto muy mal. Me he visto muy mal, tío. Ha sido un gran partido Live Python. Mis respetos, colega. Era mi primer partido. Era como, ya sabes, para calentar y eso. Me voy a poner serio para el segundo. No te digo más. Hemos calentado. La concentración que tenía antes era como un 10% porque ahora voy al 3000 por 3000. Yo creía que se podía votar para revancha en el partido. Porque el primer partido me ha molado bastante. Pero parece que no. Y vamos a ver a quién nos enfrentamos ahora porque parece que el primer partido nos hemos enfrentado a un tío que pilotaba del uno contra uno. Me monto una chilena y puede ser el primer gol porque el tío se pone muy nervioso. ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo! ¡El primer gol! ¡No, no me lo parece, señor! Chicos, vale, vale, vale. Vale, a lo mejor nos estamos enfrentando a alguien de nuestro nivel ahora. También es profesional. Pero, oye, aquí hay que tener experiencia en el uno contra uno. Porque es muy diferente a los demás modos de juegos. Lo digo de verdad. Y vamos a ello, coleguita. Venga. Tenemos la furgoneta. O sea, los saques yo creo que deberíamos de ganarlos todos nosotros. Aunque, bueno, ya sabéis que siempre todo un poco relativo. ¡Pero cuidado! Madre mía. Ya estaba saltando en plan, me estoy flipando mogollón y prefiero defender. Hay que defender el resultado, chicos. Es nuestro segundo partido y tenemos que demostrar que hemos aprendido algo del primero. Eso sí que lo tengo claro. Vamos, furgoneta. Sé que tienes una aureola que mola cantidad. Así que lo tenemos que hacer. Cuidado, cuidado, cuidado con este balón. Vale, no, 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 no. ¿Por qué vas marcha atrás todo el rato, Gona? Pues para darle emoción. Vaya gol que me ha marcado, tío. Otra vez con una de esas jugaditas buenas mías de... Gona, ¿te troleas a ti mismo? Pues sí. Porque voy marcha atrás y eso. No pasa nada. Parte de mi plan, como siempre. O sea, tengo tantos planes que... Pues todo es parte de mi plan. ¿Por qué ahora me marco un gol directo? Ah, dos, uno. ¿Qué te parece, amigo? Daos cuenta de que le he marcado el gol y ha dicho... Este tío es demasiado bueno para mí y se ha ido del partido. Ha estado guay, ¿sabes? Porque el tío se ha pirado del partido en cuanto ha visto el gol directo. Ha sido increíble, chicos. Estaba un poco pesimista ya con el tema de... ¡Wow! Ese tío ha ido al saque muy raro, pero amigo, aquí viene el primero. Lo siento mucho. ¡Pero esto es gol! ¡Oh, yeah! Estaba un poco pesimista porque hemos perdido el primer partido. Pero, oye, yo creo que ha sido que nos hemos enfrentado a un tío que ya ha manejado un poco de experiencia, ¿no? De uno contra uno. Sí que es... ¡Oh! Y te iba a decir, sí que yo creo que el modo de juego te junta con gente de tu nivel, pero este tío es veterano. O sea, ojito con él. Llevamos el furgoneto. Yo creo que podemos hacerlo. Y en la general, pues eso, iríamos, ¿qué? Uno a uno en partidos de uno contra uno. Y nunca mejor dicho, paradita, amigo. Eso es, una salvadita. Y no te confíes ni un pelo. Me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿eh? Porque vamos uno a cero, pero no me quiero confiar. Otra salvada. Y ojo, amigo, que empieza la fiesta. Vamos, que voy al ataque. Si es que estoy tope de concentrado ahora. No, 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 no. Esto no va a entrar. No, no, tío, no, no. Ya empezamos. Vale. No pasa nada. O sea, en la general vamos uno a uno. Y este es el partido en el que tenemos que demostrar que podemos... Oye, puede dárselos bien el uno contra uno en algún momento dado. No os digo que hoy, oye, ganando experiencia, pues a lo mejor poco a poco no será gol de rebote. No, no. Ahí está. Y el tío iba al remate, pero no lo hemos dejado. Bien. Dos uno en la general. Yo sueño, chicos, con la victoria. Aunque luchemos contra un veterano, sé que podemos hacerlo. El tío se estaba quedando al rebote. Una jugada que especialmente a mí me parece un poco tal y cual. Pero, tío, esa despejada de balón. O sea, me da igual que no me den puntos por ella, tío. ¿Te has quedado loco? Sí. Me han dado los puntos. Mira. Me pillo el turbo. Y atento, colega. Es que me estoy empezando a calentar ya con el tema. Vaya tirito, tío. Se ha hecho la parada del milenio porque es un veterano. Pero el tiro ha sido grandioso. Y ahora vamos a defender, colega. Gracias por empujarme para mi campo. Porque iba a necesitar esa velocidad extra. Y ahora... Ahí está. Lo sacamos para un lado. Me estoy quedando sin turbo y eso no me mola para el uno contra uno. Pero vamos al ataque. Pillo el turbo aquí en la esquina. El tío está defendiendo. Pero le he hecho el balón aéreo. Uy, le podíamos haber hecho un poco el Levi. Bien. Es momento de defender. No podemos relajarnos para nada, ¿eh? Vayamos como vayamos. Porque ya veis que en el otro... En el primer partido como que hemos empezado bien. Pero luego me he confiado un poco. Y la hemos cagado. ¡Oh, no! Vale, buenísimo, tío. No sé ni cómo ha salido eso de mi portería. Pero lo hemos logrado defender. Ya te digo. Y ahora voy sin turbo. Voy sin turbo por la vida. Soy un temerario. Pero ese balón... ¡Oh! Iba bastante guay. Necesito el turbo. Necesito el turbo para defender. Vamos, vamos, vamos. No, 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 tío. Vaya tiro. Se ha sacado de la manga. Se nota que es veterano, ¿eh? El tío parece que juega bastante bien. ¡Uno, dos! Todo entra en mis planes. Y dándole emoción. Aún así, esto puede ser un gol, amigo. Lo has dejado ahí un poco. Vamos, una chilena, tío. Yo me animo con todo. Y otro rebote. Vale, cuidado. Cuidado con esto. Voy a defender a muerte. No va a entrar, amigo. Tengo demasiado turbo para que eso entre. Y volvemos al ataque. Pues mira, me voy a coger este turbo rápidamente. Ahí está. Vamos a ver para dónde cae ese balón. Podría ir a portería directo, ¿eh? Cuidado. Vale. Es mío, es mío, es mío, tío. Es mío este partido. Lo siento mucho. Juegas bien. O sea, lo estás haciendo más o menos bien. Pero no te lo voy a poner fácil, colega. Tengo todo el turbo y en un momento de estos, un baloncito de estos, le hago el lío. Solo hay que esperar el momento adecuado. Vale, la intenta despejar. Uy, le sale para allá. Cuidadito, amigo. Que voy, que voy, que voy cargadito. Uy. El tío también defiende muy bien para ser uno contra uno, ¿eh? Cuidado aquí. ¿Es mío? Sí, señor. Qué despejada, ¿eh? Estoy aprendiendo, ¿eh? Hay que... Que se note bastante que estamos aprendiendo poco a poco de este modo de juego. Sí, señor. Vamos al rebote ahí. Para que vaya un poco más rara. Y voy a coger el turbo de esta zona. Ahí está. El tío está defendiendo. Vale, despeja, 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 amigo. Que te vuelva a lanzar otro ataque. Ahí va. Vamos. Está nervioso. Está nervioso. Estos balones son complicados para todos. Da igual que seas veterano. Sé que es complicado para ti y para mí. Pero esto de aquí no sale aún. Vamos, que esa va bien centradita. Ay, madre. Esta furgoneta dando vueltas todo el rato. Al palito, amigo, que iba, ¿eh? No te digo nada porque tú sabes cómo iba de peligroso. Y ahora... Es mi momento, colega. Es mi momento. Tenemos que atacar. Queda solo un minuto, ¿eh? Y vamos. Uno, dos. Y eso puede ser gol, tío. No. Qué difícil esos balones. Te equivocas un segundo. Y has cedido un gol contra tu oponente. Complicado, chicos. Uno, tres. Y queda un minuto. ¿Se puede hacer? Espero que estéis conmigo. Es el momento. De mandarme vuestra fuerza vital. De mandarme vuestra fuerza vital. Que la voy a necesitar. Y el tío está defendiendo a muerte, el tío. Pero aún así, vamos a intentarlo, coleguita. Me ha quitado el turbo en mi cara, además. El tío juega muy bien. Pero aquí estamos nosotros con toda nuestra esperanza. Nunca se gasta. Es esperanza infinita, amigo. Esperanza infinita. La que necesito yo para parar esto. Sí, señor. Vale. Ahora se ha confiado. Vamos. Me la echo por encima. Y esto es gol. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Dos, tres. ¿Aún hay emoción en el partido? ¿Se podía hacer o no? Vamos en busca del empate. Un empate para un balón de oro. Estoy tenso, chicos. Os lo tengo que reconocer como siempre. Oh, tío. El tío se ha quedado al rebote. No, no, no puede ser. No puede ser. No puede ser. La paro. La paro marcha atrás, tío. Buenísima esa parada, ¿eh? No os digo nada. Va directa, tío. Va directa. Solo la remato. Solo la remato para el 3-3. A 20 segundos del final. Chicos, podemos ganar. Gracias por mandarme vuestra fuerza vital. Sé que siempre estáis ahí. Alzando las manos en casa. Os miran raro y tal. Pero seguís apoyándome. No sé. Muchas gracias, chicos. Vamos a ello. La remontada épica. Vamos, compañero. Que no vaya a nuestro campo, al menos. Que no, 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 no. No puede ser. No puede ser. Tres, cuatro, a ocho segundos del final. No, o sea, donde habéis visto suerte, ahora habéis desgracia. Porque ya va a ser muy complicado. A no ser que este rebote lo meta haciendo una chilena. Vamos. No, Dios mío, chicos. Hemos perdido finalmente. Qué partidos, macho. O sea, de verdad, soy yo el único que echa estos increíbles partidos. El tío se ha ido porque tenía miedo de una posible revancha. Pero, guau, qué locura, ¿eh? Un día normal en Rocker League. Ya sabéis, chicos, partidos increíblemente interesantes. Muy complicado el modo de juego uno contra uno. Pero ya lo volveremos a intentar. Espero que os haya gustado así como primera toma de contacto. Y si os ha molado y queréis mucho más y pronto, ya sabéis que podéis dejar amor en este vídeo. Reventar el botón de likes. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós. Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone in Life. 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 No te arrepentirás, no te arrepentirás.